Suntem bucros, safim boi, que traducido al castellano, yo estoy muy contento y los españoles que estamos aquí estamos muy contentos, muy gozosos, muy felices de poder estar con vosotros. Yo cada vez que vengo aquí, vengo a mi casa, como antes el hermano decía, bienvenido a la casa del señor, que es también esta casa, pero sobre todo yo aquí me siento como, pues eso, en mi casa. No olvidemos que muchos de los que estáis aquí, bueno, algunos de los que estáis aquí, recibisteis el bautismo de mi parte, algunos presentamos a los niños como el primer niño de ahí del hermano que hace ya muchos años, muchos ya han perdido la cuenta, lo hicimos. Y también, deciros en esta tarde, Dios lo bendiga. Pues, es muy cierto lo que el hermano estuvo leyendo, que la palabra de Dios y Dios mismo puede cambiar el rumbo de tu vida. De hecho, a mí me cambió el rumbo de mi vida. Y estoy seguro que a muchos de los que estáis aquí, la mayoría de los que estáis aquí, cambió el rumbo de vuestras vidas. Y a aquellos a los que todavía Dios no ha cambiado el rumbo de vuestras vidas, hoy es el día en que puede cambiar ese rumbo de vuestras vidas. Hoy es este día. Y desde aquí os animo a que no lo dejéis pasar. Hoy día, el mundo está muy necesitado de muchas cosas. Si hicieramos una lista, la lista de las cosas que necesitamos sería casi interminable. No sé en cuántas de vuestras listas figuraría la palabra amor. No sé en cuántas. Porque en la mayoría diríamos tener un mejor coche, cancelar la hipoteca, tener un buen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, delante del Señor, eso son pequeñas cosas. Delante de Dios son cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque el hombre, la mayor necesidad que tiene, es la necesidad de sentirse amado de una manera incondicional. La necesidad de sentirse amado de tal manera que le aman tal y como él es. Con sus virtudes, con sus defectos, y así. Esa era mi necesidad. Yo necesitaba a alguien que me amara así. Y cuando me encontré con Jesús, me encontré con Dios, encontré a la persona que me ama de una manera incondicional. Sin tener en cuenta mis defectos, ni mis virtudes, ni nada de nada. Simplemente me ama porque él quiere. Porque él quiere, porque él lo quiso, y lo va a seguir queriendo. Y en esta tarde, a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ama como somos, y nos ama porque él quiere. No por lo bueno que seas, ni por lo bien que cantes, que cantáis muy bien, ni por lo bien que toquéis, que tocáis muy bien. No, simplemente os ama. Punto. Y no tienes que hacer absolutamente nada. Esa es la mayor necesidad que el ser humano tiene hoy día. Pero vivimos en una sociedad en la que cuando mencionas la palabra Dios, parece que has mencionado algo como muy extraño, algo que da un poco de... ¿Esto qué es? Hoy no, no. Recuerdo allá por los años últimos de los 80, primeros de los 90, que salíamos a la calle a predicar el Evangelio con un tablero. Allí conocimos a los primeros humanos. Allí conocimos a los dos primeros humanos, Leo y... Dani. Los dos primeros humanos, recordimos, Leo y Dani. Y a partir de ahí empezamos a llegar y más y más y más, pues ya somos una gran familia. Pero Dios quiere, en su gran misericordia, llamar tu atención. Y recuerdo que cuando salíamos con el tablero, el pastor que teníamos en la iglesia hacía el tablero, contaba una historia. Y al final, pero esa historia tenía la aplicación bíblica de presentar a Jesús como señor y salvador. En cuanto mencionaba la palabra Dios, la palabra Jesús... ¿Dónde estamos? ¿Estamos escuchando? ¿Se ha ido? Que era algo que estábamos en la iglesia. Por eso digo que parece que cuando se menciona la palabra Dios, es algo... Y nos empezamos y la sociedad se tiene que hacer preguntas. Es que si Dios puso ese abuelo, pues no pasaría esto. Es que si Dios puso ese abuelo, pues no pasaría lo otro. Es que a ver este, ¿qué culpa tienen los niños de África que se mueren de África porque no tienen que comer? Pues hermanos, en ese caso concreto, la culpa no la tiene Dios, la culpa la tiene el hombre. Hace como cuatro o cinco meses, una agencia inglesa estuvo haciendo un estudio de la cantidad de comida que se tiraba en la parte del mundo que come. Que puede ser el treinta o cuarenta por ciento del mundo. Pues se tiraban dos mil quinientos millones de toneladas de comida a la basura. Según los cálculos, eso da para alimentar a la población de todo el mundo que habrá en el año dos mil sedenta. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De qué hay amor en el mundo? De los que tiramos la comida. No hay otra solución. Eso quiere decir que Dios ha provisto de todos los recursos para que el mundo, todos los habitantes del mundo puedan comer. Pero lo que es más importante que la comida, que el cuerpo, el vestir y que todo eso, es que Dios ha provisto de una solución para la vida en cuanto a la eternidad. Yo andaba separado de Dios, incluso muchos de los que hay aquí, españoles, me conocen, yo me consideraba ateo, agnóstico o como lo quieras llamar. Me da igual. Así me consideraba yo. Ahora, cuando alguien me ha hablado de Jesús, y ese Jesús tocó mi vida, y se hizo una realidad, mi pensamiento cambió. Y yo pude venir a realmente solucionar mi problema para la eternidad. Porque aunque haya dichos y haya refranes, me imagino que en todos los países, que después de que te mueres, te mueres y punto. Aquí tenemos a alguien de que el muerto al odio y el vivo al bollo. El muerto es al bollo y el vivo al bollo. Pues no. De que aquello se ha acabado. Pues no. Porque después de que dejes esta tierra, después de que dejemos esta tierra, hay toda una eternidad. Vas a vivir eternamente. Porque cada uno de nosotros no somos lo que nos vemos. Alto, rubio, con los ojos azules, con la barba blanca, ya un poquito más bajo, ya. No. Nosotros como personas somos a imagen y semejanza de Dios. Y somos a imagen y semejanza de Dios en cuanto tenemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Eso es lo que somos nosotros. Y eso es eterno. Y eso el pecado hizo a la persona que se separara de Dios. Y ese es el mayor problema que tiene hoy día la humanidad. No es el hambre, ni son las guerras, ni es esto, ni es esto. Por eso, como decía el hermano, cuando Cristo viene a tu vida y conoces a Dios, a partir de ese momento cambia el rumbo de tu vida. Podemos imaginar lo que sucedería hoy día en el mundo si los grandes gobernantes conocieron a Cristo, el rumbo del mundo cambiaría. Cambiaría, probablemente. Y el rumbo de tu vida puede cambiar totalmente. Tú puedes estar, probablemente, muy satisfecho con lo que tienes, con lo que eres, con lo que haces. Pero una cosa te falta. Hay que ir a la Biblia, hay un ejemplo de un señor que dice que tenía mucho. Y él dijo, y yo le dije, voy a hacerlo ahora. Ah, pues ya sé lo que haré. Pues me haré graneros, me haré esto. Hoy diría, lo invertiré en bolsa, lo invertiré aquí, lo invertiré allí. Me compraré estos pisos. Un yace, pum pum, pum pum, y ya cuando lo tengo todo controlado, iré a mi alma a que reposo. Y entonces esa historia termina diciendo, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vas a morir. ¿Qué es lo que has provisto para ese momento? Aquí para la tierra has provisto de mucho, pero ¿qué has provisto para lo que ha de venir? Y es ahí en esta tarde, donde aquellos que no han provisto para lo que ha de venir, tienen la oportunidad de proveer para lo que ha de venir después de la muerte. Porque no sabemos el tiempo en cómo vamos a estar aquí. No sabemos cuándo vamos a morir. ¿Cuántos nos hemos seguido noticias de, fuladito se ha muerto de repente? ¿Qué es lo que has provisto para el final? Pues tú tienes ahora mismo la provisión de Dios. Y la provisión de Dios lo han cantado muy bien nuestros dos niños del final. El amor de Dios y su grandeza. Eso lo tenemos todos a nuestro alcance. Y para ver la grandeza del amor de Dios, vamos a ver un texto que hay en la Biblia, que yo creo que es muy conocido de todos, que dice, Juan 3, 16, porque de tal manera no Dios al mundo, que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un ingénito hijo de Dios. Es decir, que aquellos que van a ir al infierno, porque eso existe y eso es real, aunque no lo veamos, existe. Simplemente por el hecho de no haber aceptado, no solamente creer en Jesús, creer en Dios, creer en Dios, creer en Dios, te quedas a la mitad del camino. Tienes que creer en Dios, 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 creer en Dios. En una relación entre personas, tú puedes creer en una persona, pero, porque la conoces, pero puedes creerla a esa persona o no, que son dos cosas diferentes, creer en Dios es una cosa, creer a Dios es otra cosa, además la propia palabra describe y dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, de hecho en la Biblia hay cantidad de pasajes por donde pasaba Jesús y los demonios ahí, algo muy real, por eso aquí tenemos la maravillosa, el maravilloso amor de Dios, que ha dado a su hijo lo mejor que él tenía, se ha dado él mismo, escuchamos noticias y vemos cosas que nos dejan al boquiabiertos, por ejemplo en estos días leí en una revista que Javier Solana, no sé si os suena, él ha sido secretario general de la OTAN, ha donado un riñón a un familiar cercano, eso es jugarse un poco el tema, yo dono un riñón, me queda otro, pero si el niño es enferma, pues ya no queda otro, y eso lo tenemos, lo podemos ver como algo impresionante, ¿no? Bueno, nosotros conocemos también un hermano que ahora está en Ecuador, que hizo lo mismo con su hija, a su hija no le funcionaban los riñones, la única opción que había era hacer un trasplante del riñón y claro, le acusaron un donante, hicieron las pruebas correspondientes y el riñón del riñón del riñón. Yo creo que probablemente por un hijo todos los que estamos aquí donaríamos un riñón. Ahora bien, pensemos que el hombre está enfrentado a Dios, y él toma la iniciativa en dar a su hijo para pagar nuestra deuda, porque cuando el hombre pecó, quedó hipotecado con Dios. Lo mismo cuando fuiste al banco para comprar el piso y el primastro, quedaste hipotecado con el banco por 10 años, por 20, por 30, de acuerdo. Cuando el hombre pecó, quedó hipotecado con Dios por la eternidad, porque delante del Dios santo y del Dios justo no cabe el pecado. Es por eso que tuvo o que hubo la necesidad de que alguien perfecto, sin mancha, viniese aquí a hacerse como uno de nosotros, de carne y hueso. Y ese es el gran drama de Dios, que siendo un Dios infinito, se hace finito, sujeto a espacio y a tiempo. Jesús, como hombre, solo podía estar en un sitio a la vez, no podía estar en dos, estar en dos. Ahora, Dios como Dios, como es omnipresente y de la capacidad de estar en todas partes. Pero Jesús se limitó a espacio y a tiempo como nosotros. Y ahí está. Y dice, porque de tal manera, eso es una expresión que dice cuán grande es el amor de Dios. No hay otro igual que expresa esa palabra para describir la actitud que tiene Dios hacia el ser humano. El amor que tiene Dios para expresar cuál es el deseo para con la humanidad. Y el deseo que Dios tiene con la humanidad es que se reconcilie con él y tenga esa vida eterna. Ya haya preparado y dispuesto para lo que hay después de la vida. Lo que hay después de aquí. Ese es el problema mayor que hoy en día tienes si no has provisto eso para cuando mueras. Y alguno hay el deseo de morir. Bueno, pues eso va a ocurrir. No sabemos cuándo Dios quiera que sea cuando tengas ya noventa y ocho años y tengas acamparamientos. Pero va a ocurrir. Y si no has provisto, para ese momento estarás condenado. Pues el amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor unilateral. Dios toma la iniciativa. Yo decido amar al hombre. Yo decido por él. Yo pago por él. No es algo que sea por sentimientos. El amor de Dios no tiene nada que ver con el amor humano. En el amor humano decimos es que no tenemos feeling. No tenemos conexión. Nos falta esa chiquita. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es una decisión que él toma en ese momento determinado para decir yo amo a ese ser humano caído, derrotado, pecaminoso, pero yo decido amar. Decido pagar esa hipoteca. Y eso fue lo que hizo Jesús. Lo hizo de una forma consciente y de una forma deliberada. Toma esa decisión de amar al hombre. Y lo hace de tal manera, con un propósito, para que todo aquel que él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que él cree pueda disfrutar de la eternidad con Dios. Dios te ama. Hagas lo que hagas con él. Pienses lo que pienses de él. Te ama. Y te ama. Aunque digas Dios no existe. Existe. Y te ama. Y te ama. Y te ama. Y lo demostró muriendo en aquella época. Y es un amor que se da. Estoy recordando un libro que probablemente también lo conocéis vosotros que se llama La Cruz y el Puñal. Es el testimonio de un tal Nicky Cruz que era un pandillero de los barrios de, creo que Nueva York. Y un pastor llamado David Wilkinson, que hace poco falleció, pues fue hasta esos barrios para tratar de llevar amor a esas pandillas. Porque básicamente lo que ocurre con esa gente es esta foto de amor. Y luego en el libro lo cuenta, y hay una película también, que dice, se encuentra en este Nicky Cruz con el David Wilkinson, con el pastor evangélico, que le quiere matar. Y él, el David Wilkinson le dice, tú puedes matarme, puedes hacerme trocitos. Pero cada trocito va a decir, te amo. Ese es Dios. Te amo. Punto. Es amor que no tiene nada que ver con el amor humano. Porque el amor humano es interesado. Si tú me das, yo te doy. Si tú me aportas, yo te aporto. Eso es tira mucho hoy día. No sé, entre vosotros. Ay, como tú me estás aportando, yo estoy contigo. Ay, no, es que ya no me aportas. Es que ya no siento que te quiero. Como no siento que te quiero, me voy a buscar otra. Eso es lo que hay en día. Pues el amor de Dios no tiene nada. que ver con eso. El amor de Dios es... No hay palabra que lo pueda definir. De hecho, la palabra en griego, que lo define, esa palabra no está en ningún escrito secular. Es una palabra que se emplea exclusivamente para definir el amor de Dios. No está en ningún otro escrito en ninguno. El amor de Dios es un amor personal. Dios, de tal manera, amo Dios al mundo, donde pone al mundo con tu nombre. De tal manera, amo Dios a José Adolfo. De tal manera, amo Dios a con tu nombre. Porque es un amor personal hacia ti. Es un amor voluntario. Te ama porque quiere. Porque le parece bien. No tienes que hacer nada. El tema. Es un amor justo. A veces se oye decir, es que como Dios es amor, como Dios es misericordioso, como la gracia de Dios está sobre todos, pues va a tener que cuando entrena o cuando tú te mueras, pues claro, él no va a dejar que lo vayas al infierno. Pero es que Dios, aparte de ser santo, de ser misericordioso, de ser un Dios de gracia, es también un Dios justo. Y un Dios justo no puede tener al culpable por inocente. En los medios humanos a veces hay errores y a los inocentes les culpan. Pero Dios es un Dios justo. Y cuando llegue el momento al que no ha creído en el Hijo de Dios, el que no ha creído a Dios, el que no ha aceptado el pago de la hipoteca de Jesús, ese se va a condenar. Ese se va a condenar. Es un amor redentor. Imaginaros los que tenéis hipoteca, que mañana os llaman del banco y os dice el director mío, usted me ha caído bien. Le perdono la hipoteca. Eso es un amor redentor. Y probablemente el director de la sucursal ni te conoce, ni sabe de tus problemas, ni nada de nada. Pero Dios, si te conoce, sí sabe de tus problemas, sí sabe de lo que debes, y sabe que lo que debes tú no lo puedes pagar. Porque el hombre, como hombre, es pecador. Es un amor redentor. Y es un amor que Él lo ha demostrado. ¿Cómo lo ha demostrado? Dando a su Hijo, para que aquel que de él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Lo ha demostrado y lo ha hecho por un propósito. Dios no te ha amado, te hago el medio entero, porque sí, pero lo ha hecho con una finalidad. Con la finalidad de que tú tengas vida eterna. Jesús sufrió en la cruz lo que cada uno de nosotros teníamos que haber pagado. Haber pagado es la deuda. Porque la deuda del pecado, la paga del pecado es muerte. Y muerte es, no solamente que te mueres físicamente, sino, muerte es separación total y absoluta de Dios. Eso es lo que es la palabra de muerte, separación total y absoluta. Pero luego añaden romanos, pero el regalo de Dios es vida eterna. El propósito que Dios tiene para que, al venir aquí en la persona de Jesús, ese propósito es que tú creas y tengas vida eterna. Dios ya me ha demostrado su amor, dando a su Hijo. Y lo ha hecho con la finalidad de que tenga vida eterna. ¿Y sabéis lo que es simplemente vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, a Dios, y a su Hijo, al que tú has enviado. Eso es la vida eterna. Y de verdad, cuando esas cosas ocurren en tu vida, de que Cristo viene a tu vida, comienza la vida eterna para ti. Cambian tus circunstancias, cambia tu vida. Probablemente vas a seguir estando en el paro. Vas a seguir teniendo los cuatro millones de hipoteca. Sí, probablemente. Ahora bien, la angustia, la desazón que uno tiene por esas cosas, desaparece. El problema en sí, físico o de hipoteca o lo que sea, pues no cambia. Pero tu interior sí que cambia. ¿Por qué? Porque ya estás en la vida eterna, ya estás conociendo a Jesús. Y no solamente tiene ese propósito, sino que tiene el propósito de hacernos sus hijos. Durante muchos años, hoy todavía se sigue enseñando, sobre todo en este país, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos. Ahora bien, el Evangelio de Juan mismo, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que no es solamente creer. Hay que recibir. No solamente, es creer, sino también recibir. Tú puedes ir al banco mañana porque te llama el director y él te lo dice, y tú puedes creer en él. Pero mientras no recibas el papelito donde dice que la hipoteca ha sido cancelada, pues sigue teniendo la hipoteca. ¿O no? Sigue teniendo la hipoteca. Tú crees en el director del banco, pero todavía no tienes el papelito del notario. Donde dice, su deuda ha sido aniquilada. Entonces ya, eres un deshipotecado. Eso es lo que hace Dios. Y ante ese amor de Dios, uno no puede permanecer impasible. No puede permanecer impasible. No puede permanecer impasible porque ya hemos dicho que es un amor exclusivo. Dios te ama inexclusiva. Y un amor inexclusiva demanda una respuesta. Y la respuesta solo puede ir encaminada en dos direcciones. O aceptas o rechazas. Solo necesitas en esas dos direcciones. O aceptas o rechazas. Hay aquí muchos que hemos decidido aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz para pagar con nuestros pecados. Lo tienes que aceptar. Tienes que decir sí. Tienes que reconocer que debes. Cuando eso ocurre, pasas a ser hijos de Dios. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Un de pocos? Muy pocos, ¿eh? Muy pocos han aceptado el regalo. A ver, repito la pregunta. ¿Cuántos han aceptado el regalo de la salvación? Bueno, ya partí de que hay más. Solo hay dos funciones. ¿Aceptas o rechazas? Si rechazas a Jesús, estás rechazando el amor de Dios. Si rechazas el amor de Dios, sigues bajo juicio de condenación. Sigue ser. La pregunta. Esta tarde. Para aquellos que probablemente no escucháis esto por primera vez, como lo habéis escuchado unas veces. Y no habéis tomado una decisión, aunque si no lo has aceptado, has tomado ya la decisión de rechazarlo. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a ese amor? ¿Vas a aceptar ese amor? Que Dios ha mostrado por ti en la persona de Jesús. ¿O vas a seguir igual? Con lo que estarías rechazando. Una de las canciones que cantamos antes. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre la cruz. Jesús murió por sus pecados. Algunos dicen, no, es que yo les inventé, no, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Pero el pecado es vivir de espaldas a Dios. Es vivir sin tener en cuenta a Dios. Eso no hago esto, eso es lo que te separa de él. Y cuando tú decides aceptar ese sacrificio de Jesús, cuando tú decides aceptar el pago de la hipoteca, vas a ser hijo de Dios. Y tus pecados han sido cubiertos y perdonados. Mientras tanto, sigue sentiendo con él. Si en esta tarde hay aquí alguien que quiere aceptar ese regalo, yo simplemente le voy a pedir que se ponga el pie y levanta la mano. Lo repito, hay alguien que quiere aceptar ese regalo, porque esto es un regalo. Bueno, pues si todavía no tienes el regalo y lo sigues rechazando, pues decídete cuanto antes, porque no sabemos, no sabes el tiempo que te queda de estar aquí. Y repito, me encantó esto, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Que el Señor nos siga bendiciendo y pensar, los que ya hemos aceptado, cuánto costó. Los que no, que piensen que Dios les ha amado de tal manera que ha dado a Jesús para que si creen en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias.